Y otra vez, los nietas sueños de Santa Cruz, tus cruceritos que están de moda, arriba sauce pumba Mi vecino Catalino, que bien que no sabe hacer, mi vecino Catalino, que bien que no sabe hacer Ha buscado su trampita, por ahorrar su mujer, ha buscado su trampita, por ahorrar su mujer Con la trampita al baile, con la trampita al hotel, con la trampita al baile, con la trampita al hotel Si sigue con la trampita, en quiebra lo voy a ver, si sigue con la trampita, en quiebra lo voy a ver Piensa bien lo que vas a hacer, no como Catalino, ahora quiere volver a lo que me pido Mi vecina Armandina, dice que lo voy a hacer, mi vecina Armandina, dice que lo voy a hacer Si el canta se fue con otra, yo me quedo con usted Si el canta se fue con otra, yo me quedo con usted Mi vecino Catalino, ahora quiere regresar Su mujer ya está conmigo, yo ya no lo voy a entregar Mi vecino Catalino, ahora quiere regresar Su mujer ya está conmigo, yo ya no lo voy a entregar Mi vecino Catalino, ahora quiere regresar Su mujer ya está conmigo, yo ya no lo voy a entregar Mi vecino Catalino, ahora quiere regresar Su mujer ya está conmigo, yo ya no lo voy a entregar Y como baila la familia Cruz Soto Vamos Repo, Jorge, Pepe y Toni Cruz Soto Con Chancay Baños Y para la gente de Producciones Aulera Paco Suxa Olivos Y la colonia Saucetampina En Lima Esa vueltecita Con los quitasueños de Santa Cruz Y la voz veruana Con los quitasueños de Santa Cruz 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 Con los quitasueños de Santa Cruz